Hola Virgo, bienvenido al camino encantado Virgo, aquí tenemos las cartas de las cidilas para hacer un planteamiento para este mes de octubre, recuerda de suscribirte, dar like y comentar y vamos a sacar de inmediato cuál va a ser ese planteamiento que dice la cidila que te diga y vamos a comenzar aquí con una lectura de cartas y venimos con un mes cargado, así tenemos que en el mes de octubre, Virgo, tenemos un eclipse solar y ese eclipse solar que cierra el eclipse lunar del mes anterior y que es la segunda temporada de los eclipses porque el primer grupo fue por allá en marzo, abril, no me recuerdo bien ya, pero recuerdo que a ti te cayó esos dos eclipses de la primera temporada, te cayeron en la casa 2 y en la casa 7 y ahora se repite en la segunda temporada de eclipse que se activen esas mismas dos casas, quiere decir que la casa del dinero, que es la casa número 2, de los valores, que no solamente es el dinero porque los valores pueden ser los valores que tú tienes sobre tu propia persona, sobre tus propias emociones, sobre tu propia mente, el valor que tú te das como persona, el valor del dinero que tú copilas cuando cobras, cuando agarras tu dinerito de tus ventas, ahí donde se va a activar ese eclipse y en la casa 7, las relaciones con las parejas, con los socios y la casa también de los enemigos conocidos, Dios mío, se vuelve a activar esa casa y entonces esta tirada la vamos a hacer pensando en esas dos casas, pues aquí tienes en la carta del planteamiento de la civila la rabia, tienes mucha rabia o vas a tener rabia por algo, vamos a ver aquí, por una carta, una información, una noticia, algo te va a hacer sentir, ay, con mucha rabia, pero contrólate, contrólate Virgo, porque tú eres una cosa seria, pero las cartas de la civila están planteando esa posibilidad, vamos a ver aquí las tres cartas primeras que vamos a abrir, el as de oros, maravillosa carta, así que no te pongas tan bravo que viene la cosa bien, el tres de copas y una reina de oro, o sea que vas a estar como un divo o una diva, reina de oro es una carta que está hablando de destacarte por tu esfuerzo, por sentirte respetado por mucha gente y también Virgo está hablando de un motivo para una gran celebración en amistades, porque ese tres de copas está hablando de festejar, de compartir sobre todo una buena noticia que puede venir a través de algún hijo, si tienes un hijo o una inspiración que tengas de pronto, bueno quiero celebrar que estoy vivo, pero hay una celebración, y aquí tienes un as de oros también que está hablando de hijo, un regalo, un dinero, un incremento financiero, está hablando también de casa propia y un dinero que puedes recibir, cualquiera de esas cosas que te he nombrado es posible que vengan junto con esta energía de la eclipse, porque si se está reactivando esa casa del dinero y se está activando la casa de la pareja, pues estas energías del tarot están hablándote sobre, te está dando información, te está chismoseando sobre todas esas cosas que van a estar pasando en ese nivel, entonces al ponerte aquí bello y hermoso como esta reina de oro que está aquí, te está hablando de que estás valorándote, dices es hora de mi masaje, es hora que vayas a arreglarme las uñas, que alguien me lo haga, que me arreglen mi cabello, hacer algo para mí, eso es lo que está hablando, de darte valor, no, yo no voy a permitir que nadie me estruje ni me pase por encima, ni que este hombre que tengo, porque tienes la casa de las relaciones también de la pareja, de que este hombre o esta mujer me esté fastidiando la vida, no, esto se acabó aquí, entonces darte valor, porque esas son las dos casas que están activadas. El cinco de copas, aquí ha habido un problemita emocional que te está dando dolores de cabeza, un sentimiento de soledad, hay problemas, hay una decepción amorosa, o sea que aquellos que están en pareja pueden tener ese sufrimiento de una decepción amorosa y ahí está involucrada esta casa siete de la pareja, Dios mío, Dios mío. Así que pórtense bien, dejen la rabia que puedan crear algún momento difícil en la relación a aquellas personas que están en amor, para que un malentendido no vaya a ser que se queden con los crespos hechos, porque esa es la energía que se va a estar moviendo allí en las relaciones y el valor personal que nos tenemos que dar. El diez de copas, definitivamente estas cartas están hablando de un momento difícil emocional, pero está hablando también de un caballo de basto que está hablando que es un excelente momento, a lo mejor para darle rienda suelta a tu energía sexual, si es que últimamente le das la excusa a la pareja de que estás cansado, así que libera un poco de esa energía, pero esta carta también habla de fama, de negocio, de que va a haber un excelente momento en tu vida y vuelve aquí la celebración con el diez de copas, una felicidad, una alegría, un momento místico, una cosa buena, viene por ahí andando, pero ahí hay un, algo se va a activar, algo te va a causar preocupación, angustia, pero acuérdate siempre, mira, aquí hay tres copas caídas, pero hay dos levantadas en la parte de atrás, quiere decir que no te recoja ni des la espalda, mira que hay otras oportunidades, que no necesariamente esto que se cayó, bueno, déjalo correr, déjalo ir, porque hay otras cosas más que tienes que ver más adelante, entonces vamos a ver aquí tres cartas más para ver cómo viene esto, cómo sigue para virgos, nueve de oros nueve de basto, uy, sigue el número nueve y un rey de espadas bueno, esta carta del nueve de de oros está hablando de mucha prosperidad esto es una carta maravillosa está hablando que así como te llegue la prosperidad, también compártela comparte tu felicidad no tengas pena ni 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 gloria, eso solamente es playa, cuando te sientas así de todo, búscate una amistad, vamos a tomarnos un café vamos a caminar por un parque estoy contento y quiero ser feliz, quiero que el que esté al lado mío también se sienta feliz, entonces, y también eso ocurre con las cosas, cuando tenemos tenemos dinero así que nos sobre bastante, bueno vamos a ponérselo a alguien que tenga una causa justa, que esté pasando una deprivación y nosotros podamos resolver hay que compartir la felicidad y también un poquito de dinero si es necesario, no hay que ser avaricioso, ¿verdad? el nueve de basto que está hablando de esta carta, de que tienes mucho que hacer muchas cosas entre manos no estás seguro de que si vas por un buen camino con las cosas como estás haciendo, pero ten confianza en ti mismo y que no dejes que el cansancio, pues si necesitas parar cualquier cosa que estés haciendo para, toma aire toma un descansito no dejes que el cansancio te agobie pero si tienes mucho que hacer y te vas a sentir muy cansado pero eso también tiene que ver con las energías en el planeta que están haciéndonos sentir a veces estados de ánimo que a veces nunca antes habíamos sentido cosas raras pero bueno, está pasando rey de espadas está hablando de de un estratega de puede ser un un abogado alguien que usa mucho solamente para para dar un consejo para un militar puede ser alguien estratega alguien con quien vas a tener que que conversar sobre algún asunto importante que te va a dar una orientación pero es una persona con con ideas muy diferentes o muy estudiadas con una asesoría muy especial así que es posible que esta persona intervenga en tu vida para solucionar alguna situación y ojalá que no sea un abogado para darte el divorcio bueno, con esto me despido recuerda de suscribirte dar like y comentar un abogado